Vamos a presentar esto Y te lo presentamos en exclusiva para este buen espejo La nueva voz femenina de Sensación Mariamu La voz dulce La voz única bellosa se hace presente Desde el espinal de Guajaja En la voz de Icon Osóligo Se canta No te vayas nunca Y eso eres Sencillo Y lo es más fácil No te vayas nunca Que yo sin ti Ser una lágrima salada Ser una hora que se apaga En mi silencio de la nada No te vayas nunca Que yo sin ti Ser una noche sin estrellas Ser un camino infinito Si te vas Ser una noche sin ti Ser una noche sin ti Ser una noche sin ti Si te vas Si te vas Si te vas Ser una noche sin ti Ser una noche sin ti Ser una noche sin ti No me vayas con el mar, que yo sin ti Seré una larga pasada, seré una manera que se apaga En el silencio de la nada, no me vayas con el mar Que yo sin ti, seré una noche sin estrellas Seré un camino entre divinas Seré una larga pasada, seré una manera que se apaga Seré una larga pasada, seré una manera que se apaga En el silencio de la nada, no me vayas con el mar La otra cosa que se apaga Seré una larga pasada, seré una manera que se apaga de las flores de ti ¡Ah! ¡Y este! ¡Esta es Dios! ¡Ah! ¡Déjalo con la risonita! ¡No está! ¡Déjalo con la risonita! ¡No está! No está No está